A un kilómetro de refugio Linza nos han dicho que empecemos a parar ya los coches en el arcén porque están los parkings ya llenos. Son las 9 menos 20 de la mañana. Hoy va a haber tráfico. Como podéis ver sí que estaba lleno todo. Menos mal que la mayoría de la gente se va para la Mesa de los Tres Reyes y Petre Chema. Nosotros nos vamos hacia el Hacherito, pero pasando primero por el Chineorral de Gamueta. En este punto dejamos el camino que va hasta el Bosque de Gamueta. Y cogemos este que va hasta el Chineorral y Plana de Diego, como os he indicado. Bueno, evidentemente no vamos solos, pero es muchísimo menos gente de la que va hacia las rutas más populares desde Linza. De frente tenemos Chineorral de Gamueta y a su izquierda el Hacherito, que es la segunda cima del día. A ver cómo llegamos. Todavía nos queda un ratillo hasta la cumbre. Pensábamos que aquí se acababa, pero no. Vamos a bajar hacia el caminito este que lleva el Hacherito, que vemos ahí al fondo y que está bastante transitado. Y a ver en cuánto tiempo subimos y bajamos. Música Llegando a la cumbre del Hacherito, anda, hay un montón de niños. Seguro que les ha costado menos que a nosotros. Por si acaso esa es la firma, vamos para allá. Llegando en el Pirineo. Aquí lo tenemos con todo su esplendor. Cansada. Después de dos cimas se nota. Tienes las piernas como chicle, ¿no? Cansado, en general. El dobrette ha sido un poco apreciante. Ya está. Ya lo he hablado, ya lo he bajado. No. No. ¡Suscríbete al canal! Llegamos a Linza. Madre mía, cantidad personal. Coches, caravanas, gente tomando el sol. Este es el verano del Pirineo, amigos.